El acto central de la Vendimia lo vas a poder ver en vivo por Canal 7 Alta Definición. Disfrutá de toda la magia, el color y la emoción de una noche única como si estuvieras ahí. Canal 7 te invita a ver la fiesta mayor de todos los mendocinos en Alta Definición por la señal 1007 de Super Canal Digital HD. Vivido en Vendimia por Canal 7, ahora también en HD, cerca tuya.